Oye, por cierto, hablando de leyendas, tengo que hablar de nuestro querido Gerard Piqué. Ayer se retiró, amigos… Bueno, ¿ayer o qué día es hoy? Claro, con este puto cambio horario… Eh… Es casi sábado, ya, claro. Fue durillo, eh. Fue durillo… Hubo mucha gente, aún así, también que le metía mierda. Otros comentarios muy bonitos. ¡Locurote! Pero… Bueno, yo os lo dije. Os lo dije, no os engaño. Yo os lo dije. Porque si se siente que no es útil, se irá. Os lo dije. Y… Yo creo que… Que le marcó bastante también el partido del Inter, probablemente. Y bueno… Se va. Se retiró. Es verdad que puede parecer raro en noviembre, pero claro, es año mundialista. Me refiero… Hay un parón de un mes y medio, ¿no? Entonces, creo que justo… Era ideal ahí, ¿no? Pero bueno… El otro día, la verdad, que estuve viendo el… Bueno, no entiendo el post que le puso a Gerard Piqué en Instagram. No sé si lo visteis. Se me fue totalmente en la cabeza. O sea, no sé qué me pasaba en el avión, que me puse sensible y… Me marqué un texto en plan… ¿Sabes? El típico Instagramer que, yo qué sé, se compra unos pantalones y te cuenta una historia que parece que ha cambiado el mundo. No sé, la verdad, yo creo que estaba medio drogado en el avión porque hemos hecho un viaje desde que salí de casa hasta que llegué aquí, creo que yo he hecho un viaje de aproximadamente 22 horas, ¿vale? No sé si alguna vez habéis hecho un viaje tan largo, imagino que sí, porque es probable que te toque con escalas y tal. Y ya hubo un momento que no podía más, no me podía dormir en el avión. Y no sé, me puse sensible, la verdad, y me di cuenta que es verdad que nunca le había dicho nada bonito cuando apiqué en mi vida. Y bueno, esa fue la manera de despedirme, ¿no? Pero bueno, me jode porque… Mira, hablando del Barça, me habían invitado mañana al Camp Nou, a la despedida, y estoy aquí en San Francisco, pero bueno, si vais a algunos allí, pues espero que la gente lo despida lo mejor posible y si no, pues nada, oye, cada uno que lo despida como quiera, ¿no? Mañana es Barça-Almería, ¿verdad? ¿A qué hora es el Barça-Almería, gente? No va a coincidir con nada porque esto es a las 12 y 20, o sea, que… A las 4 y 20. Ah, no, a las 9 es, cuente. ¿A las 9? Ah, es a las 9. O sea, que es a la 1 y media de aquí. Es a la 1 y media de aquí. Bueno, vale, para verlo, eh. Y luego acaba y ya casi estamos con el director mundial. Sí. Me cae un ratito, pero bueno, más o menos por ahí, ¿no? Sí, bueno, he visto, sí, mucha gente haciendo, bueno, en fin, es que tampoco voy a entrar ahí, pero he visto cada tuit que me ha parecido un poco raro, la verdad, de lo de la retirada de Piqué cuando realmente era una cosa que no ha decidido estos dos últimos días, ¿no? Y yo ya os dije que yo sentía que… O sea, yo, mi sensación que me daba con este caso, que es lo que os comenté, es, él ha sido siempre titular en el Barça. Entonces, el primer año que no ha sido titular en el Barça ha dicho, voy a ver si puedo ser titular. Cuando ha visto que no está en un rendimiento lo suficientemente bueno para el Barça, ha dicho, me voy. No es que se vaya a mitad de la temporada ni abandone el equipo, ni para mí que, no sé, que se baje del barco. Simplemente es, yo, si no tengo un rendimiento lo suficientemente bueno en el Barça, me voy. Se ha dado cuenta que no está en ese rendimiento y se ha ido. Y hay mucha gente ahora que dice que se ha bajado del barco. Hostia, se ha bajado de… A ver, al final, ¿en qué quedamos? ¿Queremos que se vaya o no? ¿Sabes? Es un poco raro. Yo creo que al final haga lo que haga… Hay gente que va a estar descontenta. O sea, si te quedas, quieres cobrar y vivir del cuento y si te vas, te bajas del barco. Es un poco complicado. Yo creo que ha tenido mucho respeto al Barça y en cuanto se ha dado cuenta que no estaba para rendirse ahí. Luego, lo de la ley del deporte esta y tal, que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, yo ya se lo dije cuando me comentó, yo lo dije. Yo creo que es, sinceramente, si te sientes así, es lo mejor que puedes hacer y creo que la gente te va a respetar muchísimo. De ser lo suficientemente honesto como para decir, me queda un año y medio de contrato, me la pela. Me voy porque no estoy al nivel que a mí me gustaría para defender los colores del Barça. Sobre todo el partido del Inter o el resto de partidos. Es verdad que no sé quién dio el dato, que de los últimos 30 partidos que ha jugado Piqué, solo han perdido uno el Barça. ¿Y el justo el de…? El del Bayern de Múnich. Uno del Bayern de Múnich. Porque es verdad que en muchas derrotas que ha tenido el Barça él no ha jugado. Ya. O sea, el partido contra… Claro, porque el del Bayern de la ida no lo jugó. El del Bayern de la ida no, el del Bayern de la vuelta tampoco, en Italia tampoco y en el Andabéu tampoco. Él juega el 3-3 del Inter, que es la imagen que hace así. Sí, que se queda con una estatua y… Claro, es un partido horrible, obviamente, pero sí que es verdad. Sí, pero también es un partido horrible no solo porque… Pero bueno.